NATURGY Despertar. Conectarse al mundo. Llenarlo de energía. En NATURGY estamos convencidos de que lo que queremos para el mañana debe empezar hoy. Y por eso confiamos día a día en la eficiencia, la innovación y la sostenibilidad. Las mismas que han hecho del 2018 un año lleno de energía. Empezamos el año revolucionando el mercado con el primer sistema flotante de transferencia de gas natural licuado, reconocido a nivel mundial. Y consolidando nuestra apuesta por la movilidad sostenible con nuevas gasineras y electrolineras dentro y fuera de España. En febrero, el Consejo de Administración nombró a un nuevo presidente ejecutivo. Y desde marzo, nos acompañan nuevos socios en NETGIA, que muestran su confianza por el negocio de la distribución del gas. 2018 fue el año en el que consolidamos nuestro compromiso con el medio ambiente, invirtiendo en energías renovables, con importantes proyectos en Brasil, en Australia y en España. Con la construcción y entrada en operación de parques eólicos y fotovoltaicos en las Islas Canarias y en la península. Y en el que demostramos que seguimos apostando por la innovación, con nuestro primer bunkering de GNL para el transporte marítimo, y por la eficiencia, simplificando nuestra organización. Un año en el que la estructura accionarial cambió significativamente y en el que estrenamos un nuevo plan estratégico, que fue presentado a la comunidad inversora en Londres y una nueva marca, más global. Naturgy. Demostrando un mayor compromiso con nuestros accionistas, con la sostenibilidad y, por supuesto, con nuestros clientes. grandes y pequeños, a quienes situamos en el centro de todas y cada una de nuestras actuaciones. Si algo podemos decir del 2018 es que fue un año de crecimiento internacional, con grandes proyectos empresariales y sociales para combatir la vulnerabilidad energética. Y terminamos el año cumpliendo nuestros compromisos, concluyendo el despliegue de contadores inteligentes en España. Doce meses llenos de éxitos y de celebraciones. Un año lleno de hitos que nos proyectan hacia un futuro ilusionante y lleno de energía. Un futuro que empieza hoy, con todos vosotros. Naturgy. Naturgy.